hasta ahí cerca llegamos llegamos a la nave llegamos a mover ahí no aterriza el grupo abajo a la derecha no va nadie tranquilo que no a nadie vamos pues tienen armas pero tenemos puños y los siempre la llave una hostia mía joder la rata las primeras se han abandonado la nave me estoy ahí pegando puñitos y me están reventando y vosotros muertos es que no has pegado ni un puñete mira a 105 de daño de una sola hostia cabrones sí sí de un tetazo la verdad no te jodas y 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 ahi estamos cuando queda hasta la bomba jajajajaja jajajaja jajajaja pues vamos con toda calma del mundo espérate que estoy viendo donde va a aterrizar la nave la nave aterriza cerquita a nuestra derecha eso quiere decir que está viniendo osea que la podemos alcanzar jajajaja la nave vamos vamos salseo 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 clava la caída estoy vamos a ir a hay un grupo ya hay otro que hay mil vamos izquierda y hay armas que hay que bajen los de la nave que hay que bajen los de la nave No tengo arma, abajo hay otro, no tengo arma, joder Estoy llegando, pero no es que vaya muy armado Tío, muchas, muchas pisadas, tío Tío, sin armas, cagón dios Peratanao, que llego Tiro granada, aguara Mientras pillo arma, aquí, herman Vamos allá, al partido, al partido Me va a matar aquí, por favor Voy para arriba, voy para arriba Mate la última, mate la última No, 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 que llego, llego ¿Dónde está el pavo? Ahí, ya me ha matado O lo habéis pasado uno atrás, eh Ya lo sé, pero me ha matado a dos Le robó al fracas este Voy volviendo Pili tri detrás, detrás de donde está Mi caja de asayuno De noc, mete atrás, mete atrás Pili Sí, 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 pero por qué es haceros que no lo está mirando Coño, ya voy Queda ese del grupo, derecha pil No tengo munición ninguna Espera, espera, espera Desa por el pil ¿Qué pasa? Estoy disparando, espérate Está rematando a uno, que es un manto Me he pegado dos puñetazos, pero más no puedo Oh yeah Levantalo reprisa, levantalo Y coge mi chapa Corre, pilla su chapa Píllala ¡Vamos! ¡Le vive, hijo de puta! Venga, 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 venga ¡Te puedo achapar! ¡Hijo puta! Decíame robar el loot No tengo balas No tengo balas No tengo balas yo tampoco, eh ¡Puta! Vale, vale, con toda tranquilidad del mundo Podéis medio lutear por ahí Y salir después a puentes Si en puentes me podéis levantar ¿Dónde estás tú? ¡Aquí! Ahí, ahí Aún estaba a punto hasta cerquita Punte más que nada porque está adentro Y la nave la tenéis nada más No tengo ni una puta munición Paterpiado Curaos, tiros bien, iros bien Curaos y tenéis y tal Yo tenía escopeta y tenía cosas aparte Si quieres, hay curación Me escondí para llenar estos fogos Cúrate Vamos a grabar un poquito a Meivi ahora, eh Para que salgan los vídeos ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no va a grabar? Vámonos Voy cagando hostias para allá ¿Cuál está el punto? Me parece a mí que lo he perdido, eh No, coño, en puentes, mira, en puentes Ah, vale, uff Se entoman por culo Hijo de puta Oh, eso es para ti, sí es para ti Lo he olvidado para ti Hijo de puta ¿Que te lo he olvidado para ti? Hijo de puta La podías dejar en el suelo, eh Tampoco coge polvo Pero, no, mira, mira por la izquierda ¿Sabéis que me la podes dejar en el suelo? ¿Veis que me la podes dejar en el suelo? ¿Veis que me la podes dejar en el suelo? ¿Veis que me la podes dejar en el suelo? ¿Para qué? Para lamear de cerca Gilipollas Para rusear La que hay vienes con la azul también si lo que hayes, ahí aquí abajo Ahí lo llevas, y las balas, espérate Son pesados, ¿no? Ahí lo llevas No, 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 son de energía, no estas cuando me das a mesas ayer el género allí pero que entró ya un segundo el tema por aquí de la cueva vale vale estoy aquí aguantando me imagino que vendrán al luteo no nos ha metido a hacer ahora mismo acuñó la cogió ya se lo ha cogido y se ha tirado vamos a por ellos si lo subimos a la derecha estamos en altura y lo podemos hacer los sándwiches están pegando con alguien están al fondo asco de armas de tiros tío tiro piñas están con el escudo no está jugando mucho está jugando mucho la peña dispara dispara no me vayas joder no no estoy tirando el del fondo hay otro al fondo abajo 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 lo tienes muerto muerto otro otro donde esta donde esta el hijo de puta ahí uno solo golpea golpea aguanta a ver si lo veo muerto si lo suena no estoy aquí estoy aquí mira esta ahí abajo de escudo el ccoo que el ccoo sigue abajo el ccoo Ya lo veo Ah, recargo, recargo, aguantalo Asi muerto, asi muerto, asi muerto Muerto Muy buena, cuidao, cuidao al fondo No siguen, no siguen No hay enemigos, si hay enemigos Ya mira de radar, chaval Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí abajo Está aquí, está aquí abajo, está aquí abajo, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, estoy muerto Cuidao, cuidao al fondo Cuidao, cuidao al fondo Cuidao, cuidao a tuya Te sigue atrás, te sigue atrás, cuidado Por encima, cuidao atrás, mira atrás No, pero, a su colega me lo ha llevado el coche que me lo llevó a la última bueno, bueno, bueno el detonante ha sido el detonante ha sido si, si, yo no digo nada yo no digo nada tres bajas ahí, entre los dos ¿me vi? ¿estás por ahí? si ¿vamos? no, entra entra no jodas si, yeah baby, ya los veo están disparando con uno de casa no, dispara con la escopeta desde ahí tus huevos sagrados ¿una escopeta? así es la eva 8 pero estoy jodido no, tío, estamos a campo abierto no sé por qué habéis disparado, cabrón, Esteban a mí no me mires, a mí no me mires, eh tío, por qué has disparado mira que, mira que, 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 que hay que hay más pro soy pro ¿por qué has disparado, maybe? yo te he visto perdigones, has disparado con la puta pipa escopeta de esa chunga y ahora que llevaba la otra, le he cambiado cabrón, digo, corriendo en medio del prado y digo, nos vamos a sorprender y de pronto voy a cuatro perdigones mal tirados ¿qué es esto? ¿qué está pasando? así, bueno que, aunque lleve la sniper no dispares no dispares se está tirando pero no sé si están abajo en todo ¿se ha servido a la nave o qué? hay uno arriba le puedo disparar desde aquí si se está quieto el hijo de puta una vez le están ruseando, eh ahí hay gente se acaba de tirar abajo uno, dos lo veo, lo veo aquí tenéis otro que me está disparando yo desde aquí no le doy, eh vale, tenemos uno ahí al lado que me está jodiendo por aquí con un escudo por detrás, por detrás, por detrás vale, vale si me revives está bien joder, jodido aguanta vamos arriba a mí no, a mí no, a mí no, a mí no me dispares estaba ahí, tío está al lado no, tío ¿por qué me disparas a mí en el suelo? coño, porque estaba ahí el pavo y se ha movido estaba entre las plantas, no veo una puta mierda arriba 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 mejor por arriba guantazo y me tira y me tira a mí primero es lo increíble, eh que alguien atención que vago, que vago no, sí señor no oh, hijo de puta me ha matado es aquí, es aquí, es aquí al lado se ha levantado los dos mátalo que buena puto amo dale el ultimate oh yeah yeah a puñetes llegamos, llegamos a puñeteesss no ha caído nadie, eh a puñeteesss coger balas nos quedamos aquí en la parte de arriba que pesaba, macho no bajéis no bajéis, no bajéis quedados arriba ah, ostias puñete puñete, hijo de puto venga, 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 venga venga, 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 venga sin balas ya hija puta me dispara, me dispara mierda me he caído y lo veo saltar ahora ultimate pégale, 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 pégale toma, ostia, lo han dado bajo, bajo, bajo quédate, tírate que yo estoy abajo bueno, o sea, pues ahí abajo no estoy aquí, en medio de la nave estoy abajo pues ya puedes bajar me cansa una hostia bueno, varias para nada me persiguen detrás tuyo pero la nave coño, si nos hemos tirado toma, estrellazo en ninja, chaval que le he tirado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿está muerto? si, le he tirado a la estrella ninja ultimate 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 tasca necesito unas balitas para algo bueno pues projelas de aquí te dejo un arma bueno si ahí tienen palas cabrón pillate no le dejen ni nada gracias hombre ¿te has tirado a pil? no no sigo arriba bandera está arriba pues de donde va a nave me he tirado a la planta baja de la nave vamos a buscar a pil o? no 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 hay un montón de gente está jodido está jodido adiós mepi adiós mepi vamos a por pil que está jodido que dice que está jodido espérate espérate valiente espérate otra vez os matado a uno has matado a uno chaval no me lo creo eh y lo he casi visto osea que donde coño está la nave tío no se puta uno fuera no tengo munición da igual son dos no tengo munición de nada no se vea a por ellos a por ellos toma aguantazo guapa ven aquí hija de puta solo queda uno en la nave no nos ha saltado un pavo bueno queda uno está aquí en la delantera vamos no tengo la hoja había pecado de viña porque ya estábamos los hostias dos o te lleva tres hostias lleva yo te sostiene hasta le dales aquí abajo está abajo abajo trabajo en la ahí abajo vale como aguantado chaval y tú ya me bájate también de vuelta el este bájate también ha pillado ha pillado mi bandera dónde estás la bandera está en el suelo porque está en el suelo se cae la bandera al suelo entonces estaba arriba está claro volando y se queda la marca aquí os lo he dicho que estaba arriba mira al cielo lol que cabrón es ahí saltar en mí hola pil o igual el viento empuja y caigo mata ese cabrón que se lo deja lo derriba yo dale con la ea dale dale a una última hit coño eliminaste esta me la llevo este ligero saben dónde estamos o sea que de edad de vida bueno y tenemos la pistolita vamos a caminarla por la carabina ya que este no corre muévete muévete vámonos vamos a ir al buque vamos a ver cositas porque si le disparo o que vamos a buscar una posición aquí vamos a buscar una posición aquí vamos a buscar una posición aquí tira un poquito para cubrirnos por aquí no está no te da la vuelta ese disparo por atrás por atrás por atrás fuck estoy muerto no tío escopetazo te has comido tío te lo has pasado por tu lado estaba en la puta roca metido en una esquina como un cabrón le he metido un escopetazo se ha tirado se ha tirado los hijos de puta se ha tirado que hacéis pagándose entre vosotros normales porque me está pegando por detrás y digo que coño me está pegando ahí es el puto cero el pavo que se ha caído te estaba pegando el pavo que tenías ahí no 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 una polla me has pegado tú me has pegado tú me has pegado tú payaso y yo me he girado quien me está pegando ahí es el puto se ha tirado no ha tocado ese de ahí está muy tocado el de ahí joder puta no quiere morir ahhhh estoy casi muerto nooo una ermita en alguna headshot uno muerto no tengo botiquín estoy muy tocado de vida chaval hasta luego estamos lejos vamos hacia el mercado vamos hacia el mercado que estamos lejos del punto de más tirar, pasar no sé si son dos o tres las patitas vale o sigo oh gracias rugí las balas eh la que eres la doy espera espera toma 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 la has pillado tú la has pillado tú no si hombre pero vamos pero ha sido muy épico verdad ha sido muy épico mira que si mueres caemos todos la animación que bonita estoy mirando con la cámara a ver si veo a alguien y lo hace ya pero me parece que no vamos a luchar lo que podamos y nos piramos ya maybe ha dicho maybe alguien el piltri hecho un medio de junte jesús pero se lo abre mejor voy justamente cuando sacáis del túnel eh así que cuidadico el túnel para que no me coje el túnel para que no me coje porque es un puto robot eh porque gracias hijo o sea best tunel best tunel forever te lo he dicho túnel cuando uno muerto uno muerto he matado a otro he matado a uno otro a la izquierda otro a la izquierda a mi escudo de mierda dios vamos sube por aquí sube por aquí sube por aquí y no le doy me cago en dios le va 8 hasta el pavo hijo de puto ah ya estoy muerto vamos teno que es tuyo esta mierda estamos muertos escucha el túnel este está hecho pero vamos eh lo hizo tío pimpam cuidado que gente no no es que disparaban al túnel hijo de puta ¡ah no 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 é marít ambas Gracias.